Hola Cracks, me llamo Valdum y bienvenidos a Buen Dato Crack, un espacio para que tú conozcas curiosidades, datos interesantes de la historia del Perú y el mundo. No exploraremos los típicos libros de historia, iremos a través de noticias y artículos sobre curiosidades sorprendentes y cosas que te asombrarán de las historias del Perú y el mundo. Así que no te pierdas el primer episodio que estaremos estrenando dentro de poco y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita que por aquí está y muy pronto estrenaremos el primer episodio.